Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video en el que les hablo desde una experiencia, en este caso utilizando los Airpods Pro de segunda generación, la mejor réplica de internet. Señores, como lo escuchan, hace 8 meses les compartí este video en donde les mostraba cómo me llegaban los Airpods Pro de segunda generación y hace 6 meses les compartí las diferencias de los Airpods Pro de segunda generación originales de los fake. Así que después de 8 meses utilizándolos te voy a compartir mi experiencia. Algo que me parece interesante y es lo que más se repite en los comentarios es que la mayoría se daña rápido o se les daña un audífono, bien sea el derecho o el izquierdo, algo que en mi caso y hasta la fecha no he tenido ningún inconveniente ni en carga, ni en conexión, ni en reproducción. El uso que generalmente les doy a los Airpods Pro es de escuchar música, cuando estoy viendo videos, a veces cuando quiero relajarme y desconectarme, o cuando recibo alguna llamada y estoy un poco ocupada, simplemente me los coloco, hablo y no tengo ninguna interferencia, ningún inconveniente al utilizarlos. Otra duda que se repite en los comentarios es con cuál dispositivo utilizar, si con un iPhone o con un Android se puede utilizar. Yo creo que se utiliza y funciona completamente bien. En mi caso durante estos 8 meses he utilizado varios dispositivos, entre ellos el iPhone 13 mini, el iPhone 11 y en este momento tengo el iPhone XR. Y como les mencioné, no he tenido ningún inconveniente ni en conexión, ni en reproducción, ni en carga, todo ha funcionado correctamente. En promedio la batería le puede durar de hora y media a dos horas y el estuche de carga me adiciona dos a tres cargas más, es decir que en promedio el uso en reproducción puede ser de siete a ocho horas. Para responder algunas dudas es necesario tener en cuenta que en el mercado existen infinidad de réplicas. Yo esta versión en específico la conseguí en una tienda que se llama Shopping y tengo entendido que esta no se encuentra en muchos países de Latinoamérica, de hecho si no estoy mal solo se encuentran en cuatro que es México, Chile, Colombia y Brasil. También me he fijado que tienen muchas dudas sobre el micrófono de los Airpods, que a veces sienten que no se conecta el micrófono de los Airpods, sino que se utiliza ese micrófono del dispositivo que estén utilizando. En mi caso en este momento para hacerles las pruebas a ustedes voy a desconectar mi micrófono, hago la conexión de los Airpods para que ustedes puedan escuchar qué tal es el micrófono de esta réplica. Ok, en este momento los tengo conectados, acá está mi estuche, en pantalla me muestra que tengo 25% del estuche y 100% de los Airpods. ¿Qué tal escuchan el micrófono de los audífonos en este caso? Yo sí creo que el micrófono los utiliza de los Airpods porque como les digo, cuando recibo llamadas dejo mi teléfono en un espacio y estoy terminando de hacer algo, bien sea cocinando, escribiendo o tomando nota de lo que me estén diciendo y por esa razón yo sí siento que el micrófono como tal los utilizo de los Airpods y no del dispositivo que en este caso yo utilizo un iPhone. Bueno, en este momento estoy grabando un poco de pie en movimiento para que ustedes se puedan dar cuenta que en efecto sí utilizo el micrófono de los Airpods y no el micrófono del celular. Voy a dejarlo por acá nuevamente en el espacio donde grabo. Me alejo un poco. ¿Qué tal lo escuchan? Yo la verdad he estado muy contenta. Me ha funcionado súper bien. Para más, pues me han durado aproximadamente ocho meses hasta la fecha y siguen funcionando súper bien. No demora mucho en cargar. Creo que ha sido una excelente opción. Con este video, con este mensaje, con esta explicación simplemente quiero compartir parte de mi experiencia utilizando la mejor réplica que existe en internet de los Airpods Pro de segunda generación. En ningún momento les estoy incentivando a comprarlos. Si está en tu alcance, si es tu decisión comprarlos, es eso completamente tu opción acceder a ellos. Otro punto importante que les quería mencionar es la calidad del sonido. Si bien es la réplica de los Airpods Pro 2, yo creo que acceder a este tipo de réplicas que sacan al mercado es más que todo como para tratar de imitar la experiencia que ofrece la marca original, como el cambio de ambiente a cancelación de ruido, ese tipo de acceder a la llamada como colgar o atender, subir o bajar volumen. Es más que todo esa experiencia en estas réplicas que sacan al mercado, pero no se comparan en nada en cuanto a la calidad del sonido. Es necesario que tengan en cuenta porque si dicen que es la mejor réplica, porque tratan de obviamente imitar casi todas las funciones que ofrece la marca original. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este video. Espero haber aclarado todas sus dudas. Si tienes alguna pregunta sobre la mejor réplica que existe en internet de los Airpods Pro de segunda generación, no dudes en dejarla en comentarios que yo te estaré leyendo. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Compartir si ha sido de tu agrado. No olvides darle like y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.